Bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 o Plantas vs Zombies 2 como quieras decirle y estamos aquí para posiblemente en este video terminar con el futuro lejano lejano futuro esto easy, vamos a continuar nivel 22, no me voy a alargar en la intro, vamos a jugar de una vez tiene pinta de este ser un nivel especial, puede ser, por lo que tiene como circulitos blancos y azules creo, si objetivos de nivel futuro lejano, día 22, planea tu defensa y destruye los zombies, ok osea un último batallón en toda la regla creo, si no estoy mal, a ver, se viene mi perro, el zombie stain, a ver, no puedo utilizar soles, vamos a utilizar esto no puedo utilizar esta planta porque como tengo pocos soles no tiene sentido utilizarla ahora, un bok choy, la nuez infinita, las plantas que valen nada, dónde estaba, dónde estaba, dónde estaba, dónde estaba dónde estaba mi planta, dónde está la planta, el iceberg, ah que no puedo utilizar el iceberg tampoco, ah las plantas que no valen nada no las puedo utilizar tampoco a ver, qué más puedo utilizar, tengo 2000 soles, esta de pronto, voy a probar es que hay otra planta, hay otra planta que hay otra planta que hay otra planta que voy a utilizar, así que hay que sea más o menos interesante Dios, pues no, no caigo para qué servía el, 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 no sé, no, mejor no, mejor no, mejor no, esto es que, ¿qué puedo utilizar? es que como me quitan las plantas gratis, me quitan los girasoles, no tengo ni sobra idea de qué utilizar voy a ponerme esta y voy a utilizar voy a poner esto, no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, era esta y esto, voy a poner algo, la verdad, no sé debería haber aprovechado, es que no sé, es que no sé qué plantas utilizar, la verdad vamos a ver, voy a poner a ver, ¿cómo hago el orden? ¿cómo lo organizo? voy a poner esto acá, esto acá voy a poner bok choy aquí, bok choy aquí obviamente estas líneas todas con mi amigo, voy a poner esto esto, ¿si me alcanza? no, no me alcanza ok, 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 ok a ver ¿qué puedo hacer? no, 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 mira, voy a hacer una cosa voy a quitar este, quitar este quitar este voy a poner esto voy a poner ¿sabes que pongo esto? esto, esto y esto y pongo voy a poner esto acá y voy a poner ¿qué más me queda? tengo para un bok choy o puedo poner una no, yo creo que un bok choy un bok choy sí, ahí, listo vamos a intentar a ver con esto vamos a ver si me sale la estrategia tengo todos nutrientes a ver, mi estrategia es utilizar un nutriente sí o sí con la planta, con la nuez, ¿no? obviamente para poder tener protegidas todas las líneas pero bueno yo creo que con esto vamos bien la que más me preocupa obviamente es la del medio aunque lo bueno es que como están los juncos eléctricos y los juncos eléctricos disparan a diferentes líneas no pasa nada entonces esto, bien por eso y además tenemos esta planta bueno, sí, 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 sí está bien, está bien creo que está bien creo que está bien planteada la defensa creo, ¿no? a lo hubiera sido yo creo que haber puesto este junco eléctrico o sea, este de aquí este de aquí y haberlo puesto acá al frente de pronto no hubiera sido tan mala idea, ¿no? como para poder aprovechar los nutrientes esos yo creo que va siendo hora de utilizar nutrientes voy a utilizar esto y voy a utilizar esto listo sí, ya vamos a mantener ahí perfecto perfecto, perfecto, perfecto a ver, en los comentarios del capítulo anterior hubo un suscriptor bueno, una persona, no sé que me recomendó que la trébola ahora me recordó me hizo el recordé digamos de que la trébola el trébol este que deshacía a los zombies con jackpot era buena idea utilizarlo porque pues en este mundo salen muchos zombies de ese estilo yo creo que va a utilizar esto vamos ahí está nos cargamos a toda la gente espero más o menos no, no, no eh ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué? ¿qué? no eh ¿qué hago? me ha tocado repetir este nivel porque es que estoy viendo que no estoy viendo que no estoy viendo que no estoy viendo que no o sí, o sí o al final sí, no y es que todavía falta la horda final vamos a ver creo que pasar el nivel lo paso porque como todavía tengo todas las líneas, todavía tengo todas las podadoras, creo que lo paso y pasarlo lo paso, que lo más probable es que el zombistein ese me llegue hasta el final de la lista, yo no puedo, como activo, ah lo mantengo verdad, ahí está y listo me cargo a esos zombis y listo, ok si si no haya caído en cuenta de ese poder, pero bueno mira al final no hubo tampoco que esperar los funki dioses hacen su trabajo, pin, pin, perfecto muerto el de ahí, ahora solo queda el de abajo, será que alcanzan a matarlo, no lo sé, se ve bastante débil, ah si, ahí está bueno bueno, la verdad me sirvió lo que nos ganamos en el capítulo anterior, que fue la cosa esa de que podemos, podríamos tirar una corta césped cuando quisiéramos, sin necesidad de que los zombis llegaran a donde estaba hasta la última, hasta el final digamos de todo el jardín, así que bien bien, a ver omitir, omitir y la abrimos así bien solo, a ver si monedita, uh quedamos a una de conseguir los pomelos para poder mejorar el pomelo, así que interesante, planeta de defensa, siguiente nivel, nivel 23, no, era una piñata lo que nos iban a dar si pasábamos este nivel, no que estaba, oh mucho, 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 objetivo del nivel futuro, nunca tengas más de 15 plantas, ok, o sea solo potizar las tres primeras líneas y no gastes más de 2250 soles, 2250 soles, no gastes más de 2000, ah pero si me pueden, me dejan escoger las plantas, a las plantas, ok, a ver, como no necesito, no necesito tantos soles, yo creo que sería bueno utilizar girasoles dobles, girasoles normales, junquidioses, junquidioses, voy a utilizar la nuez infinita, obviamente, nuez infinita, las plantas que no valen nada, o sea, la paralia, la paralia y el lechuga iceberg, bok choy no creo que vaya a utilizar la verdad, y creo que voy a utilizar el pomelo dios, pomelo goad, eeeh, y... no sé que más podría utilizar, mmm... tiqu, tiqu, tau, tin, 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 voy a poner esto, porque estoy viendo que van a salir muchos de ojos zombiditos pequeñitos, entonces de pronto, bueno, no, no, no creo, no creo que lo vaya a utilizar, Pero bueno, ahí está Ok Voy a poner esto acá Ojalá me iran nutrientes por aquí Espérate A ver, a ver, a ver Acá no vayas a poner por errores Voy a congelar, no, vamos a pausar este Pero acá, voy a poner esto acá Aquí estamos Es que no se pone más girasoles O dejarlo así nomás Para no gastar tantos soles, ¿no? Para poder utilizar esos Esos espacios De conseguir soles O sea, de gastar soles En ¿En qué? En poner las otras plantas A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Que yo pienso, que hago con mi vida Que hago con mi vida Voy a poner esta acá Para que salieron los perros Pausamos a toda la gente Paramos a este perro acá Ponemos esto acá Nutrientes Y mira, perfecto Porque voy a hacer esto Y le pongo nutrientes A todas esas plantas No me da riesgo Me ganamos otros nutrientes Bien Ahora Voy a poner Voy a poner Voy a poner Voy a poner mis más nutrientes Voy a poner Pausamos estos perros Pausa, 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 pausa Congela este Voy a poner Esto acá Y si me veo apurado Que me voy a ver apurado Así que mejor Pausito Lo mejoramos Ahora Si yo creo que voy a utilizar Voy a ponerme A utilizar Utilizar ¿Qué? Utilizar Junquidioses nomás Y ya Para no tener inconvenientes Cogemos esto Junquidioses Y listo Tiremos puro Junquidios Ahí está Y vamos a mejorar hoy es que las mejoras con los funki dioses con el junco eléctrico está cabrón voy a poner tres plantas más tres plantas más pongo una acá y ya me quedaría saltando dos nomás nutrientes ahora utilizamos nutrientes acá y nutrientes acá y ahora para que alguien que alguien se pareja no es facilita el nivel ni siquiera tuve que utilizar todas las plantas creo ya no si estuvo fácil es que el junco eléctrico sólo nomás y con la con la mejora con los nutrientes que tienen lo del junco eléctrico es que está bastante chetado con la nubecita esa es que está muy bueno está muy bueno nivel 23 bien misión terminada que era completa cinco niveles del mundo aventura que nos vale los que completamos en el capítulo anterior que no sé por qué si ya hace harto que jugué eso pero bueno el caso siguiente nivel nivel 24 sería el penúltimo no porque son 25 si no estoy mal igual este este mundo estuvo mucho más fácil que el anterior sinceramente faltan dos niveles todavía pero hasta el momento en ningún momento me he sentido como muy 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 complicado a diferencia del nivel del mundo anterior sobre ella mientras caen bombas solares aunque ellos emanar los soles ellos aunque sale esta gente aunque no estaría mal no estaría mal utilizar llevar una peta cereza porque como van a salir sale de la máquina es el son bot son bot 3000 creo que se llama que la máquina que saca zombies de los que bailan digamos que el equivalente al zombie michael jackson o el bailón mejor dicho de plantas contra zombies uno no sería malo utilizar una peta cereza porque ahí como van a comenzar a acumular muchos zombies entonces es bueno tener una planta así y qué más podría utilizar el pomelo de pronto pomelo god no utilicemos esta de hecho la voy a mejorar a ver que estamos y perfecto a ver entonces tengo que ver verdad que no que los soles me los dan así que no hay necesidad de pensar en los girasoles con el muestro a ver yo pienso yo pienso vamos a tener que poner puros funk y guard para atacar a distancia voy a poner como es esto como este y ponemos esto acá ya tenemos todas las líneas digamos defendidas y cogemos esto y como este y voy a tirar voy a poner pero 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 como esto iba a poner que esto acá y por lo pronto bien por lo pronto bien por lo pronto estamos bien pongo este acá y me gustara que me saca me soltaron los nutrientes la verdad los nutrientes ahí fresquitos voy a poder aprovechar y voy a tirar voy a poner esto voy a poner esto acá yo creo y nutrientes bien gracias ponemos esto voy a poner esto acá salió mi perro salieron mis perros voy a congelar de hecho maldita sea alcanzo a sacar los cosas antes de lograr congelarlos no mamita sea o analogy uno comienza de acumularse me olvidaba bonometro acá mi mente con esto достаточно no nos arriesgamos acaso es que está muy sedado, a punta de puros funcos eléctricos, es que no hay nada, no me pueden parar espera, espera, no, baila, no alcanza a pararlo antes de que salieran los perros esos, bailarines pongo otro acá voy a pausar a este perro, bueno, no alcanzo a morir antes es que vaya chetada, pongo esto acá por utilizarlo, pongo esto acá y... a ver, 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 sobre el venga de a mí, me faltan dos, no, tres, tres funcos eléctricos y ya está ah, me corrieron la... no, 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 pausate un momento, utilicemos los lentes aquí está y... no nos arriesguemos, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho deje que se llegaran quizá, vamos, 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 mata, 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 mata no, 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 no el de arriba, el de arriba me está jodiendo coge, 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 coge esto, coge esto, coge esto dios, me jodió el de arriba, pero de una manera fin, pongo esto acá, utilizo esto acá no, dios, me tiré, me tiré esa línea ahí pongo esto acá y ya se acabó, ¿no? ok, vamos a pausar estos pelos aquí, congelo este acá, pongo esto acá mira, les meto esto acá para que dejen de funcionar ahí está, ponemos esto acá y bueno se complicó al final un poquito pero no lo suficiente, no se complicó lo suficiente la sobrellevamos, facilita y completamos el level ahí está, nivel completado y se debería venir se debería, no sé, venir el nivel final creo, y me dan una planta es un nabo, ¿no? eso que vale cero, lo cual me gusta porque es una nueva planta que vale cero que puedo volver, puedo seguir utilizando así que interesante, hay que ver para qué sirve, ¿no? a ver, a ver tienes una nueva planta crea una casilla potencia ¡ah! esta me la habían dicho esta me la habían dicho en un video de hace bastante, cuando comenzamos el mundo de hecho, que iba a haber una planta que me iba a dejar utilizar o sea, poder crear las casillas potenciadoras digamos pero esto, ya acabando este nivel ¿de qué sirve? o sea, ya, no sé bueno, vamos a ver continuar no sé si ya se viene el nivel final es que, ¿era el nivel 25? ¿era hasta el 25 o todavía faltaba? a ver no me acuerdo sí, sí, sí se viene el nivel final pero vamos, vamos, vamos directamente al nivel final y completamos este mundo en este video entonces, bueno, espero espero, ahora no ahora resulta que seguramente el nivel final es una severenda cosa difícil entonces se me complica pero espero que no que bien viene que tu vecino te ayude tanto en la lucha contra los zombies ¿verdad? la incompetencia aparente de Dave el loco solo está eclipsada por su utilidad sin embargo con una palabra secreta mi agente durmiente se volverá contra ti escuchad escúchame David hipnosopnosis hipnosopnosis hola, vecino ¿me pasas tu cerebro? digo, ¿la salsa picante? ¿cómo? ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿qué pasa con Dave? epa ok, una araña rara una araña rara una araña mecánica obviamente lo bueno de estos niveles es que yo no tengo que escoger las plantas las plantas me las van dando entonces está bien está interesante no me acuerdo qué hacía el frijol ¿qué hacía el frijol? no me acuerdo es que no me acuerdo ya ni qué hacía el frijol a ver voy a poner esto acá Dios espérate que salgan más más que más zombies zombies voladores voy a poner esto acá el trevo el trevo el trevo el trevo el trevo voy a poner estas acá atrás voy a poner esto acá voy a poner esto acá Dios, ¿en serio? me está chingando por mí ok me chingaron esa línea ya esto no me acuerdo que era lo que hacía es que no me acuerdo ya no me acuerdo a ver ponemos esto acá voy a poner esto acá y mejor aquí ponemos esto acá el trevo lo voy a utilizar voy a poner estas acá ponemos esta acá ahí está todas las líneas digamos mejoradas bueno por lo pronto no voy a disparar no voy a utilizar nutrientes todavía hasta que no bueno mejor si lo voy a utilizar mejor 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 utilizamos esto rápido ahí está y utilizo esto acá y pongo esto acá ¿por qué? ¿por qué? ¡ah! me la destruyó, ¿no? me destruyó la potencia digamos ahí está y voy a utilizar esto y voy a utilizar esto acá y voy a utilizar esto acá esto acá esto acá y voy a utilizar esto acá y va como muy lento todo, ¿no? voy a utilizar esto acá esto acá y el nutriente vengan a mí voy a utilizar esto acá y voy a utilizar esto acá y voy a utilizar y no está tan fácil no está tan fácil hay que decirlo no está tan fácil voy a utilizar esto acá voy a poner esto acá yo que sé voy a ponerlo de algún lado pongo esto acá pongo esto acá voy a utilizar esta mejora pongo esto acá por ponerlo a algún lado, es que las pongo más que todo por ponerlas, las plantas como tal las voy poniendo por ponerlas, como digo, por ponerlas, porque ni idea, ni idea de qué poner vamos a utilizar esto acá, esto acá, a ver, muertísimos todos, muertísimos todos, muertísimos todos ponemos esto acá, esto acá, y voy a utilizar mejoras cuando pueda, voy a utilizar esto acá y vamos a utilizar mejor aquí, todos muertos, todos muertos, ponemos esto acá, y estamos a puntito de matar al jefe ya, es que como utilizan mucho los nutrientes, es que yo creo que a los creadores de este nivel se les puede un poco la mano con los powerapps, la verdad, está demasiado chetado lo de los powerapps, yo creo, pues, bueno, es mi sensación, la verdad, que está muy muy chetado no está acá, me desqué es que... Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Power up Listo Ya Completado Completado Oh Un mundo de Halloween O de terror O algo así Luego por el sombrerito Que tiene la llave, ¿no? Pero bueno Este nivel Completado Bueno, este nivel Y este mundo además Completado ¿Por qué tengo 31 mil? Ah, porque gasté Mil monedas En mejorar esto ¿Cuál fue? El melocotón, ¿no? El que mejoramos Ok Oh, eso fue Hypno increíble Quiero volver a comerme Ese Hypnotaco Necesito mi máquina del tiempo ¿Qué? Un momento ¿Qué es lo que estaba diciendo? Hypno ¿Lo habrá hipnotizado? El doctor zombie Hypnosomb Hypnosomnosis Hypnosomnosis Maldición Era Hypno Hypnohipnosis Ok Bueno, no sé No sé qué está pasando Esto es una metahistoria Matamos Bueno, vencimos al doctor zombie Aquí en este mundo Seguimos con el siguiente Edad oscura Venga, me suena ¿Me suena? ¿Puede ser que en algún comentario del pasado me hayan dicho algo sobre la edad oscura? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Es que me suena que alguien una vez me dijo que este era el mundo que más me iba a gustar Bueno, no sé ¿Qué dice? Lleva a tus muertos vivientes al año 948 Cosecha zetas Epa Mundo de noche Dime que sí Dime que sí Cosecha zetas en las oscuridades de la noche Y ponte en un modo medieval con los zombies del antaño Ok Será como un modo Esto va a estar bueno Pero bueno Continuemos 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 Y ya Bueno, voy a dejarlo aquí obviamente Ya probaremos el siguiente mundo En el siguiente nivel Digo, en el siguiente video La verdad sí va a estar interesante Uh, volvemos a la noche Vamos a desbloquear las zetas Se viene bueno Se viene bueno Porque me gusta jugar con las zetas Así que, bueno Que sí Que por hoy no va siendo más Así que nos vemos en el próximo capítulo De Plants vs Zombies 2 O Plants vs Zombies 2 O video del canal Como ustedes prefieran Así que Hasta la próxima Chau 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 Chau